Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, gente, y vamos a reaccionar a un vídeo de Jager himself, ok? Y bueno, sé que vengo un poco tarde relacionando a esto, porque lo subió hace tiempo, pero bueno, ya imagino que si estáis viendo esto, pues obviamente he recuperado mi cuenta de YouTube, pero bueno, tiene un problema con la cuenta de YouTube y no puedo acceder a ella, así que nada, estoy subiendo esto pues cuando puedo, que es cuando he recuperado la cuenta de YouTube. Así que nada, vamos al lío, vamos a reaccionar, y por qué voy a reaccionar precisamente a este vídeo de Jager himself, porque hay un clip mío que alguien ha enviado, ok? Alguien le ha enviado el clip y lo ha decidido recoger, y a mí bueno, pues me ha hecho bastante gracia, a mí no me importa, ya sabéis, ayudar siempre a la comunidad, así que bueno, en Twitch la verdad es que me ocurren siempre cosas muy yolos, así que si queréis enviarle cositas a Jager himself no hay ningún problema, que a mí no me importa salir en sus vídeos, ok? Así que vamos al lío, ok? Ahí de hecho tenéis el mail para mandarle cositas, a ver si podemos a la comunidad pues española también un poquito mejorar esto. Fijaros esto, uy, con la cámara del cero, no, bueno tú, bueno eh? Este es el Ace, y creo que más rápido que van a hacer. Ahí, 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 no se entera de nada ese, encima es una ranked creo. Madre amor hermoso. ¿Qué ha sido eso, tú? Bueno, este clip no es tan potente porque la P90 yo la juego de cadera también mucho, habéis visto en los directos, yo la juego de cadera sin ningún problema, es un arma que va súper bien de cadera. Bueno, te llevo unos pelos, pero es que me acabo de duchar y no me apetece de pena, es doble, doble cabeza. Estaba jugando en consola, no sé, uh, uh, me ha recordado el glitch aquel que había que podías, oh, que tapeo. El glitch ese que había que podías disparar de cadera justo en medio de la mirilla del blitz, delita. No, 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 nada, esto tiene que estar montado, es imposible, es imposible, es imposible que alguien sea tan malo, esa es imposible, bueno, salta aquí un anuncio pero ya sabéis que yo no pongo el adblock porque entonces no beneficiamos a los youtubers que bastante trabajo hacen. Es imposible, estoy jugando en play, es imposible que alguien falle tanto, no me lo creo, es imposible. A ver, por aquí, bueno, últimamente estamos con los clips, muy, vamos, subiendo mucho al canal, entre mis recopilaciones de clips que son también la leche y estas, tremenda, bueno, vaya vacío y la metido con la frost. y Ana no 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 no, 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 que bueno. A ver, por aquí otro vacío con y Ana, ahora me apetece. No, 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 Dios. Entonces casi vale. Mira, ve a uno. Peña, peña y kill. Se ríe. Nice one Paid actor Actor pagado O sea ¿Cómo puede Tanto desastre En un solo clip? Por cierto Voy a mover un momento Gente Porque como ahora Saldrá mi clip Y me voy a tapar Voy a moverme ¡Hola! Vale, me voy a mover ahí Porque Uy, perdón Ahí Voy a moverme Porque si no Luego me Solapo ¡Hola! De Sergio Mira, este también Es español Bueno, casi seguro Que es español O por lo menos De comunidad hispanohablante O de algún país De Latinoamérica Curioso, ¿eh? No sabía que podías Doble acuchillarte No ¡Míralos! Me tío Ni siquiera sabía Que te podías meter ahí Mira, no puedes salir Ahí ya No sabía Que te podías meter ahí Toma Vete Bueno, ahí defusa Y el compañero Le cubrirá No, le saldrá Y todo No sale ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Este clip Ya sé cuál es De Prolly Esto lo quería subir yo En un vídeo Antes ¡Ay, ay, ay! Esto es tremendo, ¿eh? Fijaros Le han roto La carga de termita Sin bandit Dices, ¿cómo? Pues fijaros ¿Cómo? Porque la idea es brutal Pones una mira abierta Y tiras una piña de impacto Ahí está Y tira piña de impacto Y la... ¡Qué bueno! Esa es una idea tremenda Todo lo que ponerlo en práctica Me parece tremenda la idea Tremenda Y ahora Y esto también Esto es una cosa Que yo quería subir También Porque ya En los directos Enseñé un truco Con Maverick Para las hatches Porque hay un truco Con Maverick Ahora nuevo Entre comillas Pero fijaros Es que las hatches Ahora se pueden abrir A tiros No se han traído nada Para abrirlas Así que les disparan Y abren las hatches La verdad es que es interesante No sabía que se pudiesen Abrir a tiros Sin más Ahí está Es interesante eso Yo no sabía Que pasase Espera Ahí me he quedado Un poco Ahí me he quedado Un poco rayado En pan ¿Qué ha pasado? ¿Sigue siendo el mismo match? ¿Si no? ¿O no sigue siendo El mismo match? ¿Si no? ¿Es el mismo match? ¿No? ¿No es el mismo match? Vale Esto es que Vale Vale Este es otro match Vale 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 Me he rayado Y he dicho No puede ser el mismo match Si las han abierto No no Ni siquiera llevan sledge Ahí Se acaba de meter el gol a Maru Este es como yo Main a Maru Vamos Vamos Si una melusi Adiós Una melusi Ha cambiado el meta Brutal Bueno Estos son Supercentes De los mejores jugadores ¿Vale? Del mundo Para que veáis que Están los mejores Le fallan a la cámara Y a personas Que están invitadas A un pasillo Sin cobertura He dado un tiro Nada más No me lo puedo creer No Esa es la Spacetacer Cuidado Oh Oh No 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 Que fail Que fail Tampoco va a salvar La ronda Pero Que fail Se lo quita Uh Le ha pegado de vuelta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué se me...? Madre mía Vaya apagada de neuronas ¿No ha tenido ahí? Se ha metido en el gas Siempre No entiendo nada Oh Y esto Oh mira La verdad es que esto A mí me apetecía Que esto ocurriese En un partido de proline Para que we saw La regla ya Resulta que te puedes caer De arriba Si haces rappel En plan Le da un glitch Y te caes Del rappel de arriba Verás la piña esa No Vale Falla Ah vale Ha fallado Pero ya está Cuidado Uy chaval A ver si se ha cargado De su equipo Es que las granadas Es difícil Muchas veces se falla Con ellas Pero bueno Es eso Que el glitch ese De que ha sido Tenía ganas De que pasase Porque a mí me ha pasado Un ranked Y se me da una rabia Y digo mira Que ocurra en pro league Que la gente se dé cuenta De lo mal que va Toma El primer amartillo Espera que se va a hacer Otro amartillo Ahí va Vale Segunda Las casuales Que son Pero mira ese hombre Es que no ve nada Mira el eco Con la escopeta Otro amartillo Otro amartillo Dime que se hace Leisa amartillo No Se hace 4k amartillo Ojo Es una pasada Bueno 4k 3 y medio Porque había uno Que lo habían tumbado 5 reclutas Y ya está Ya están Están los 5 En el mismo sitio La típica de troleo Y se comen un fuce Mira les estoy Intentando huir Vale A ver Este es mi clip Justificar Que yo esto Que hago ahora Es algo Que no suelo hacer Habitualmente Vale No No me lo tengáis Encima es que caliento la piña La piña La hay que calentarla Cuando se hace esto Y encima no pasa Y salgo en Youtube Con la de cosas guays Que hago Y me ponen ese Vaya Intentando plantar Está intentando plantar En la bomba Esa En una sala Que no hay bomba Madre mía Qué feo ¿Qué es eso? Se le tenía que haber apagado El mando Acaba de ¿Qué acabo de ver? Se marcan ¿No le ayuda? Ay No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad Lo que ha pasado ahí Uff Se pensaba que lo iba a matar Me parto Pues este overlay Es horrible ¿Qué ha sido eso? Madre mía Los bugs visuales Tío Buah buena Se ha asustado Se ha asustado Con la cabina Esa volando Me parto Ah mira Esto es una Una casual típica Que hacen a cuchillo Esto lo he hecho yo también Alguna vez No Puma Madre Madre Ahí se ha cuchillo Una valeste orix No orix alambre Qué curioso Bueno Se lo juega en punto Ahí No 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 ¿Qué ha pasado? Es que esas son las típicas cosas que me ocurren a mí De verdad El otro día me pasó con orix algo parecido Que lo veréis en un futuro recuperación de clips de Twitch Bueno Con el ritmo que llevamos Igual lo veis en marzo Pero bueno Me pasó Eso tuya Anda mira Pone el gato Igual que yo Me parto No lo sabía Bueno pues Ahí está Espero que os haya molado mucho el vídeo Si queréis mandarle cualquier cosita Sin problema Y nos vemos En el próximo chicos Chao Chao